71 millones de dólares es lo que adeudan las empresas privadas e instituciones públicas al Seguro Social en concepto del régimen de salud. Es decir, que el dinero fue descontado a los trabajadores, pero nunca fue trasladado al IS. El subdirector hizo un llamado a los patronos para que se pongan al día con sus deudas. Entre ellas aparecen algunas instituciones del Estado, pero es una mora histórica que viene desde el 2005. En segundo lugar aparece un ministerio allí, pero es una mora que ha sido, sobre todo son las multas y recargos. En su portal web, el IS hizo público el listado de las 100 empresas e instituciones que más adeudan. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y la Alcaldía de Jiquilisco. Para conocer si la empresa donde usted labora está al día con el Seguro Social, puede consultarlo en la página web www.is.gov.esb. A pesar de esta situación, el Seguro Social no se queda de brazos cruzados y anunció el Plan Navideño 2014, del 20 de diciembre al 4 de enero de 2015. 2.372 personas apoyarán al Ministerio de Salud en 27 establecimientos, además de 19 centros médicos del IS, atendiendo las 24 horas. Entre médicos, enfermeras, auxiliares de servicio, laboratoristas, personal que trabaja en Rayos X y otro personal para atender la demanda que los derechos habientes del pueblo salvadoreño necesite durante este periodo. Tendremos ocho hospitales aperturados las 24 horas del día y además tendremos alrededor de unas 13 unidades médicas que trabajan las 24 horas. Las farmacias generales que estarán cerradas los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 y del 2 de enero, son las siguientes. Metro Sur, Plaza Mundo, Sacamil, Santa Ana y San Miguel. Sí, yo creo que a todos que estén abiertos, pero que si realmente, o sea, sean de emergencia las 24 horas, pues porque las emergencias son en 24 horas, no horarios establecidos. Porque todos necesitamos del servicio, ¿verdad? Y si no están abiertos, entonces dañan a la población que cotiza, ¿verdad? Las oficinas administrativas del Seguro Social reanudarán labores el 5 de enero, informaron las autoridades. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.